La gran hazaña, vamos a escucharlo. Esta copa es de ustedes, y yo soy de ustedes, porque todos ustedes son el pueblo, y yo soy del pueblo. Esta copa, darle gracias. Profesor, mi maestro, al profesor Fantánico, yo he aprendido muchos de ustedes mil respetos para ser. ¡Gracias! Bueno, pues aquí está la imagen de este triunfador, ahora triunfando en el bando de los rufianes, en una batalla tremenda, de un gran desgaste físico. Al final, Volador Jr. da cuenta de místico, y ahí lo tenemos, con este, su trofeo, se ha conquistado en este escenario laboral, la arena México. Es fiesta auténtica en este local de la colonia de los doctores, en este escenario de lujo, el máximo escenario de la lucha libre. Miguelito, ya tenemos aquí a Volador Jr., una batalla sumamente difícil. Así es, así es, Reani. El señor, semana pasada fue a retarme hasta donde yo estaba sentado. Esto, nada más es una prueba de lo que le espera cuando se enfrente máscara contra máscara. ¿Para cuándo quieres que sea eso? La afición de la lucha libre mexicana lo desea ya en este momento. Yo sé que lo desea, pero el señor no firme. En cuanto él ponga su firma, yo estoy dispuesto a todo. Este triunfo de la Copa Bicentenario, sin duda, alguno de los más importantes en tu carrera, ¿a quién va dedicado? A todo el pueblo, como lo dije, porque yo soy del pueblo. Y ese abrazo tan simbólico con el satánico, un hombre que te ha transmitido tantos conocimientos. Así es, porque es mi profesor. Yo le agradezco mucho a él, todas las enseñanzas. Estoy agradecido con él y por eso me le interesa. Continúa en ascenso, mi queridísimo Volador Jr. Entonces, eres rudo totalmente. Te vamos a ver en el bando de los rudos. Así es, mientras se nada conoce también, yo soy rudo. Perfecto y maravilloso. Gracias, Volador. Nosotros, señoras y señores, niños y niñas, vámonos a ver qué va a haber la próxima semana aquí en Televisa Deporte. Próxima semana en la Monumental Arena México. Viernes 24 de septiembre, 8.30 de la noche, se presentan. Sombra, Mister Niebla, Místico Olímpico, Strokeman Negro, Casa Ray, Bojanera, Volador Jr. y Mister Águila. Viernes 24 de septiembre, 8.30 de la noche, Arena México, allá nos vemos. Bien, señoras y señores, estamos llegando al final de esta contienda. Finalmente, Volador Jr. hizo los trámites suficientes para vencer al seminarista de los Ojos Blancos, Miguel. Así es, efectivamente, señoras y señores, en una gran batalla superestelar, conquistando finalmente Volador Jr. este trofeo, esta copa, bicentenario. Nos vamos, Leonardo Riaño. Nos vamos, Miguelito, y recordándole a toda la gente que se aproxima una de las luchas que puede ser de la década, la de Volador Jr. contra Místico por las capuchas. Yo me despido, 12-12, cambio y fuera, Leo Magalhães. Vámonos, Leo Riaño, vámonos, Miguel Linares. Y a nombre de todos los que participamos en esta función de lucha libre profesional, don Rafa Cano, en la dirección de cámaras, Alberto Guerra Guerrita, en la producción general, queremos decirles que la próxima semana habrá más emociones aquí en este escenario. Claro que sí, un saludo cordial para toda la afición, para todos los amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!